Son las 6 de la mañana y 51 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y pasando a otro tema, ayer íbamos a presentar esta noticia, pues lamentablemente las fallas de energía pues no pudimos. Es que el alcalde de Arauca entregó la primera etapa de el SICAR. Allí el SICAR es el centro administrativo para la familia donde van los abuelitos y realizan sus diferentes actividades allí. También reciben alimentación, también allí pueden hacer ejercicios, también pueden hacer sus talleres para que ellos puedan allí realizar sus artesanías y las puedan vender. El alcalde Edgar Fernando Tobar dijo que ya está lista la primera etapa, la que se entregó, que viene una segunda etapa, que es el segundo piso, que también ya está listo, que solo le faltan son acabados. Y que van a buscar los recursos para ver si se puede terminar antes que finalice esta administración. O si no, el próximo alcalde solo le tocaría conseguir estos recursos para poder finalizar y así que los abuelitos tengan un sitio muy agradable y puedan estar allí donde ellos se merecen. En un sitio que de verdad estén adecuados, que tengan toda su infraestructura que ellos necesitan. También cuentan con unos baños especiales para ellos, para personas con discapacidad también cuenta con baños. Y la verdad que fue transformado el SICAR que está ubicado en el barrio Las Américas. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar. Sí, gracias a Dios que nos da la oportunidad del día de hoy, entregarle a todos los adultos mayores del municipio de Arauca, esta moderna edificación. Una planta física obsoleta, tomamos la decisión de modernizarla y el resultado son las imágenes que ustedes están viendo. Porque este edificio, este nuevo edificio en su primera etapa, que es el primer piso, tiene un auditorio, tiene un salón para actividades físicas, para actividades lúdicas, tiene unos talleres para modistería, igualmente tendrán las oficinas de Colombia Mayor, tendrán oficinas del adulto mayor. Entonces, es el espacio idóneo, es el mejor espacio para adultos mayores de nuestro municipio de Arauca. ¿La segunda etapa es el segundo piso, pues prácticamente le faltarían acabados para la nueva administración? Quedó muy avanzado, quedó muy avanzado. Si nos llegan unos recursos en el mes de agosto, invertiríamos nuevamente en este proyecto. Si no, pues la administración que llegue el próximo año, que se fije que los adultos mayores necesitan la segunda fase de este importante proyecto, que es la terminación del segundo piso, que quedó muy avanzado, como lo dije anteriormente. Alcalde, ¿cuántos abuelitos se han dado a iniciar? En el municipio tenemos una estadística de 10.600 adultos mayores, y este es el espacio para todos ellos. Previa coordinación con los funcionarios de la alcaldía, le ofreceremos estos espacios, para que ellos tengan un sitio de esparcimiento mejor, un segundo hogar, si así lo quieren ellos utilizar como un segundo hogar. ¿También hubo remodelación a la parte antigua? Sí, se adecuó la parte, una parte que antigua no meritaba derrumbarla, se adecuaron porque seguirían prestando un buen servicio, o podía mejor seguir prestando un buen servicio, si dejamos conservarlas. Pero sí le estamos entregando un nuevo edificio a todos los adultos mayores del municipio de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, pues hablando sobre este importante tema, sobre la transformación que se le ha dado al SICA en su administración, y que solo queda es la segunda etapa, donde se espera que el próximo alcalde, si no alcanza él a terminar el segundo piso, que solo falta, es en, esto, acabados, al segundo piso, pues él va a buscar la manera de conseguir los recursos, a ver si se puede terminar antes que finalice la administración, y no le toca al próximo alcalde.